Mi nombre es Alejandra Loucao, soy periodista de política internacional y voy a hablarles sobre el conflicto en Nagorno-Karabaj, que es una región separatista dentro de Azerbaiyán. Este conflicto comenzó a raíz de una disputa histórica que se vive en ese territorio debido a que Nagorno-Karabaj, si bien pertenece al estado actual de Azerbaiyán, es una región que está habitada por personas que son del pueblo armenio, pertenecen a la etnia, religión, lengua, practican la cultura armenia, son armenios básicamente, y ellos quedaron en las distintas divisiones territoriales a lo largo del siglo XX en un estado que no los representa. Azerbaiyán limita al oeste con Armenia, y es Armenia también quien tiene poder sobre Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj es una región autónoma que se gobierna a sí misma, y que de hecho utiliza la moneda de Armenia, aún estando en el estado de Azerbaiyán, y mantienen una disputa hace muchas décadas, inclusive en la época del imperio ruso a principios del siglo XX. Luego Nagorno-Karabaj, con toda la región de Eurasia, del Cáucaso Sur, que está compuesta por Armenia, Georgia, Azerbaiyán y demás, para que nos orientemos, Azerbaiyán y Armenia, tienen su límite norte con Rusia, su límite oeste con, bueno, el Mar Negro, está el Mar Caspio también ahí, y en el límite sur a Irán, es una región estratégica muy importante, además. Y si se quiere, cuando cae el imperio ruso, el Nagorno-Karabaj queda bajo la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, y después cuando cae la Unión Soviética, sigue estando, y se conforma justamente el estado moderno o actual de Azerbaiyán, sigue quedando bajo la órbita de Azerbaiyán. En ese momento, a principios de los 90, comienza una guerra, en el año 91, una guerra separatista, que busca la independencia de Nagorno-Karabaj, al principio, antes de la caída de la Unión Soviética, Nagorno-Karabaj realiza un referéndum para pertenecer y anexionarse a Armenia, después en el 91, después de que comienza la guerra, realizan otro referéndum, ya más para independizarse como República, y, por supuesto, que el resultado del referéndum termina dando una mayoría casi absoluta por la independencia de Nagorno-Karabaj, que se transforma en la República de Arzaj. A partir de este momento se desarrolla una guerra, hasta el año 94, que se logra una tregua, y ese alto al fuego, esa tregua que se logra, no resuelve de ninguna manera el conflicto, porque Nagorno-Karabaj sigue estando bajo la órbita de Armenia, y hay toda una región de Azerbaiyán que queda ocupada, o sea, la región que está entre Nagorno-Karabaj y Armenia, queda ocupada, o sea, estamos hablando de que una parte, la región limítrofe de Azerbaiyán, queda ocupada por soldados armenios, y desde ese momento se mantiene ocupada hasta la fecha. Esta situación es una situación que se mantuvo hasta este momento, hubo algunos conflictos, pero la guerra actual, si se quiere, es producto de toda esa concatenación de hechos, y de esa inestabilidad que nunca terminó de resolverse. Bueno, si bien es un conflicto que nunca se terminó de apagar, en los últimos tiempos, desde julio hacia adelante de este año, se ha vuelto a reavivar y con mucha más fuerza. ¿Qué repercusiones traería si esta escalada de violencia continúa, y vemos que ya hay muchos otros países vecinos involucrados, de los dos bandos, están transportando diferente personal militar, los conocidos mercenarios, como se les llama, y también armamento de diferentes tipos, hay llamados de diferentes países que son superpotencias mundiales, a sentarse en una mesa de diálogo. ¿Cómo consideras vos que esto repercute en la actualidad mundial y de la región principalmente? Bueno, es bastante complejo poder determinar qué está pasando en Europa del Este, sobre todo porque hay algunos hechos que están sucediendo en este momento, en otras regiones de Europa del Este, que dan para pensar algunas posibles hipótesis regionales más amplias. Pero en principio podríamos decir que el paso decisivo o el elemento fundamental que cambia la relación de fuerzas en lo que históricamente, y sobre todo en las últimas décadas, fue y sigue siendo igual una zona de influencia rusa, fue la intervención de Turquía. Azerbaiyán no es miembro ni parte de ningún bloque, miembro de ninguna organización multilateral, es un país que si no hubiera tenido el apoyo de Turquía, probablemente no se hubiera arriesgado a desarrollar esta ofensiva para recuperar Nagorno-Karabaj y para expulsar a las tropas armenias de su territorio. Es la intervención decidida de parte de Turquía a través del apoyo militar, a través del envío de mercenarios, que son mercenarios que envía a Turquía, que estaban combatiendo en Siria y en Libia, y son enviados a Azerbaiyán para combatir del lado de Azerbaiyán. Y esto es lo que da, si se quiere, un marco regional muy peligroso para la estabilidad mundial. Eso en principio. En segundo lugar, Rusia siempre trató de mantenerse, y sobre todo en los últimos años, como un mediador y no como un regente de esa zona. De hecho, el grupo que logró esta pacificación, esta tregua en el año 94, es el que está ahora tratando de intervenir para lograr un alto el fuego. Este grupo se llama Grupo de Minsk, que es un grupo que pertenece a la OCE, que es un grupo copresidido por Francia, Estados Unidos y Rusia, y es justamente el que está tratando de conseguir el alto el fuego. Ahí, Francia, si se quiere, es el que está teniendo el rol más activo, porque también Francia tiene una disputa más amplia con Turquía, que le está complicando un poco la situación de dominio en el Mediterráneo y también en el norte de África, y por otro lado, hay otra situación bastante importante, que es el hecho de que no se sabe muy bien qué papel está jugando Estados Unidos, porque hasta ahora está teniendo un rol aparentemente pasivo, pero pasivo porque no está participando. Se lee esa pasividad en relación a que, bueno, su presidente está con una enfermedad muy grave, la situación en Estados Unidos es muy compleja, están al borde de las elecciones, y está en una franca decadencia de dominación, pero yo no me atrevería a jugarme porque sea esa, o sea, me parece que es una posibilidad, pero no podría confirmar si es esa la posición, porque muchas veces no actuar implica actuar, que no se vea no quiere decir que no esté actuando. Entonces, si se quiere, me parece que el peligro radica en que Putin tiene un problema, un problema grande, porque Turquía se le está acercando a su zona de influencia, en principio, porque Rusia es aliado de Armenia, y tenía una buena relación con Azerbaiyán, porque Rusia le vende armas tanto a Armenia como a Azerbaiyán, pero Azerbaiyán sí empieza a formar parte de la zona de influencia de Turquía, es un problema para Putin, de hecho, creo que esto también, esta intervención de Turquía es una falla de la política exterior rusa, que creo que Putin no lo pudo contener, y no lo vio venir. Y por último, lo que decía al principio de la situación que está sucediendo en este momento, es que, por ejemplo, es posible que caiga el gobierno de Kirguistán, que es un país aliado también de Rusia, estamos hablando de otra exrepública socialista soviética, es posible que caiga porque antes de ayer hubo grandes manifestaciones, el presidente pende de un hilo después de los resultados cuestionados de las elecciones parlamentarias, hay protestas y se está repitiendo un esquema muy similar al de Bielorrusia, en el cual se comprobó la participación en las sombras y el apoyo de Estados Unidos a las manifestaciones. Entonces, si tenemos a Bielorrusia con una inestabilidad muy grande luego de elecciones cuestionadas, protestas y una oposición soportada por Estados Unidos y ahora tenemos el mismo esquema en Kirguistán, es posible que Estados Unidos esté detrás de un intento de desestabilización y cerco a Rusia, es una de las hipótesis y creo que esto también influye en la situación en Europa del Este. En resumen, creo que la situación es muy grave, que en pocos meses estamos asistiendo una escalada bélica en Eurasia sin precedentes y que es muy explosiva en el caso de que Rusia pueda decidir actuar decididamente apoyar a Armenia, eso es lo que no se sabe si va a ocurrir verdaderamente, pero por ahora Rusia se está manteniendo al margen y apostando a la vía diplomática, el tema es que no sabemos si va a relegar perder la guerra con Azerbaiyán por no apoyar a Armenia. Vimos que las misiones diplomáticas de Rusia llegaron a Armenia para tratar de poner paños fríos digamos a esta situación, más allá de eso también vimos una declaración de Azerbaiyán acerca de diferentes condiciones que imponen para un alto al fuego por otra parte y también lo que implicaría esto de que si la escalada sigue creciendo la escalada de violencia y el conflicto bélico sigue creciendo vemos que ya directamente involucraría a otros países porque esto se expandiría a otros territorios ya fue el comunicado desde el país vecino Irán fue muy claro movilizando tropas y todo lo demás hacia la frontera si no se lograra si el grupo el grupo de Minsk y la OXE principalmente no lograran frenar esta escalada bélica ¿qué piensas vos que son las posibilidades para un futuro? Bueno por ahora está todavía la posibilidad de que por acción del gobierno francés se logre un alto al fuego yo creo que eso es en principio lo más importante porque está muriendo gente porque Azerbaiyán está arrojando bombas de racismo que están prohibidas por cualquier convenio internacional por el convenio de Ginebra por la Corte Penal Internacional están muriendo civiles y están que están teniendo que ser están teniendo que desplazar de sus casas huir de sus hogares o y esconder en sótanos para huir de las bombas creo que eso es lo más urgente si las negociaciones que están encabezando Francia y Rusia tienen éxito se puede se puede llegar quizás a una paz por lo menos para sentarse a negociar si no ocurre esto es posible que Azerbaiyán se de alguna forma aproveche esa ventaja militar que está teniendo contra Armenia porque ya hay sectores de Nagorno-Karabaj que están ocupados por las tropas armenias es posible que trate de ocupar más territorio o que directamente tenga como fin ocupar todo Nagorno-Karabaj expulsar a todas las tropas armenias de su territorio y esto significaría una derrota para Rusia y una derrota para Armenia y lo peor de todo es que probablemente y también con el antecedente de su aliado Turquía es posible que si se ocupa finalmente la zona de Nagorno-Karabaj se practique una campaña de limpieza étnica contra su población tal como practica practicó Turquía en el famoso genocidio armenio en el cual asesinó su gobierno asesinó a más de un millón de armenios a principios del siglo XX todavía ese pensamiento sigue existiendo en las autoridades turcas y es probable que se perpetre si es que Azerbaiyán termina de ocupar toda esta zona que está poblada repito por armenios y eso ocasionaría una gran inestabilidad internacional y comprometería a toda la comunidad internacional que pase esa situación la otra opción es que hasta dónde está dispuesto a relegar Rusia Putin su influencia si va a dejar que Turquía intervenga en su zona de influencia o no lo va a dejar si va a decidir apoyar a Armenia militarmente eso por supuesto que traería muchas consecuencias para la estabilidad mundial no solamente de Europa del Este porque si ya Rusia interviene es posible que todo pueda escalar a niveles sin precedentes la otra opción es que Rusia de alguna forma relegue y dicho mal y pronto regalen a Gorno Karabaj y le pide a los armenios que se queden en el molde para hablar así en términos más simples lo cual significaría una derrota para Armenia y por supuesto también lo significaría para Rusia pero sería una forma de evitar que el conflicto escale a una guerra y un enfrentamiento con países ya directamente interviniendo directamente entonces me parece que esas son las opciones creo que la forma de pacificarlo es un poco decisión de Rusia y también el éxito que pueda llegar a tener la diplomacia francesa para detener a Turquía centralmente y a Azerbaiyán por supuesto que es el que está peleando directamente pero es un problema igual a mediano plazo el creciente el creciente poderío militar turco su creciente política de expansión que por supuesto no abarca solamente esa zona sino también está presente y ocasionando conflictos con sus vecinos y con las potencias regionales vecinas en Libia en Siria en el Mediterráneo en Grecia en Chipre y en toda esa región están abiertos varios conflictos en los cuales Turquía está siendo la principal potencia beligerante y es si se quiere un factor de inestabilidad a largo plazo el creciente poderío de Turquía y si gana esta guerra a través de Azerbaiyán esto va a ser imparable probablemente y va a generar conflictos en un futuro cercano justamente eso quería consultarte si considerabas de que el conflicto de Navorno-Carvaje es una una más de esta reacción en cadena que se viene dando por la intervención de Turquía en diferentes conflictos desde Egipto Libia Siria en Chipre Grecia y demás como vos lo habías nombrado ¿vos considerás que es eso? ¿es parte de la misma estrategia? Sí en realidad es difícil poder explicar exactamente la estrategia porque repito es una situación que escaló en los últimos meses y es una situación que se está desarrollando en este momento podríamos ponerlo como hipótesis este esquema el esquema en el cual Erdogan el mandatario turco está complicando empieza a complicar a Rusia en Libia en Siria recordemos que la la alianza con Siria entre Putin y el presidente Bashar al-Assad fue el el que le dio la victoria la alianza militar por supuesto el que le dio la victoria al presidente Bashar al-Assad para evitar la partición de su territorio y su derrocamiento básicamente pero la hipótesis sería esta Erdogan empieza a desestabilizar paralelamente varias zonas de influencia de Rusia Libia Siria y ya directamente lo que es mucho peor zonas de de influencia cercanas o sea países limítrofes de Rusia mientras tanto Occidente países de Occidente potencias como Inglaterra y sobre todo centralmente Estados Unidos participan en la desestabilización de países como Bielorrusia Kirguistán ya lo hizo con Ucrania para cercar a Rusia no digo que sea una estrategia coordinada entre Turquía y Estados Unidos pero sí se está dando esa situación de manera objetiva y es posible que esto pueda decantar en una alianza o en un proceso de negociación más grande y es la verdad una situación muy compleja porque eso también cambia la política de alianzas porque por ejemplo hoy Macron el presidente francés tiene mucho más que ver con con el presidente ruso de lo que tuvo que ver en su historia digamos en la historia digo del mandato de ambos presidentes yo la verdad no veía una cercanía entre Rusia y Francia tan grande desde la segunda guerra mundial pero bueno es un elemento que se puede estar desarrollando veremos qué sucede es una hipótesis para tratar de explicarlo pero la verdad es que no está nada dicho no sabemos si Rusia finalmente va a terminar conformando una especie de bloque más allá de que en los hechos sí están del mismo lado en este caso pero bueno tienen un enemigo común que no es menor que es Turquía y eso de alguna forma los acerca y no sabemos si eso va a a generar o a decantar en una alianza mayor es ese si se quiere la situación más grave o el foco de inestabilidad hoy en toda esa zona en Europa y en Eurasia es Turquía es la política expansionista turca que choca con la política expansionista rusa y con la política expansionista iraní en Medio Oriente son tres potencias regionales que están tratando de expandirse y están empezando a luchar por sus zonas de influencia eso puede escalar a mediano plazo a largo plazo pero va a escalar en algún momento y eso todo sucede producto de la decadencia y la pérdida de influencia de Estados Unidos Reino Unido y también de Francia que está tratando de no perder todo y tratar de avanzar y pelear por alguno de sus espacios que históricamente fueron zonas de influencia de estas potencias que ese es el conflicto mayor y sin hablar de que en realidad el conflicto mayor que tenemos acá es entre Estados Unidos y China pero bueno ese es otro tema pero al mismo tiempo también se mezcla en toda esta lucha lo cual está yo la verdad que pensaba anoche creo que está estamos llegando a niveles muy acelerados de conflictividad internacional que me parece que es muy difícil poder dimensionarlo quizás en el momento pero es una situación que debemos prestar mucha atención porque no sabemos en qué puede terminar creo que es muy peligroso lo que está pasando y es histórico lo que está pasando y eso me parece que es lo principal por ahí si las potencias europeas no intervienen directamente en el conflicto bélico y Estados Unidos principalmente si lo hacen a través de diferentes mecanismos como las sanciones que vienen imponiendo en cada uno de los lugares y con esto como te dice meten sus narices en cada rincón bueno en esta primera entrevista te agradecemos mucho por este aporte y no sé si quieres hacer algún cierre de esta entrevista en esta parte final y te agradecemos desde Giramundo por tu colaboración bueno muchas gracias por la invitación cuando quieran dispuesta para cualquier entrevista y nos quedaremos muy atentos sobre todo a lo que está pasando en Europa del Este creo que no se le está dando demasiada relevancia y es muy importante que sí se le dé porque los cambios pasan y suceden mes a mes está cambiando el mapa de conflictividad mundial mes a mes y producto de que existe un caos también por la pandemia mundial y por otras cuestiones que son más grandes y más estructurales como la guerra entre Estados Unidos y China quizás lo estamos subestimando pero creo que puede ser quizás un foco de conflicto muy importante y que puede traer aparejados conflictos mayores y es por eso que me parece que debemos prestarle un poco más de importancia y por eso agradezco que también me hayan convocado para hablar de este tema para que la gente también se entere de lo que está pasando quizás en una región lejana pero teniendo en cuenta lo que influye en la política internacional la verdad es que deberíamos prestarle atención todos los países porque es una situación explosiva que no sabemos hasta dónde puede escalar así que bueno muchas gracias y estoy acá por cualquier cosa que necesiten